Buenos días, buenas tardes chicas y chicos, son la una de la tarde y mirad dónde me encuentro, en la habitación de las niñas, porque todos los días le estoy dedicando un ratín a cambios de armario, le estoy quitando ya lo que era de verano, verano, de muy fresco, muy fresco, aunque sigue haciendo calor, pero ya no pega esos vestidillos de tirante, esas cosas tan finurias, y ya le estoy metiendo un poco, sacándole un poco los jerseys, sudaderas, para por la mañana, que hace un poco más de frío, cuando van al cole, pues ya vestirlas de entretiempo, digamos así, y todos los días, para que no se me haga bola, le estoy dedicando un ratito, y hoy que estaba colocando ropa de la lavandería, pues ya digo, venga, le voy a quitar los pijamas ya de muy de verano, y le voy a poner los finillos, pero de pantalón largo, y lo mismo estoy haciendo, que mirad la cama como la tengo, con los armarios, así que bueno, que bienvenida a un nuevo vlog, me acaban de tocar la puerta, que acabo de bajar, por eso estoy un poco asfixiada, y es que me acaba de llegar la disfruta vos, y ya ese ha sido el motivo que me he animado, a coger la cámara y a grabar, estoy en ropa de deporte, porque esta mañana se acaba de ir el papi a trabajar, y no, toda la semana estamos haciendo entrenamientos de fuerza, y nos salimos a andar y a correr, pues eso, unos 5 kilómetros más o menos, y lo hemos estado haciendo esta mañana, tenía que llevar unos paquetes de Essen, y hemos ido al punto de entrega, que es bastante lejos, pues hemos ido andando, y hemos vuelto andando, así que esa ha sido la motivación de llevar los paquetes andando, y luego volver a la casa andando, y luego ya hemos hecho el entrenamiento aquí en casa. Así que me voy a poner un ratín, nada, le voy a dedicar media horilla más, me voy a duchar, voy a contestar unos correos que tengo que contestar, y me voy ya por las niñas al cole. Así que bueno, que ahora os enseñaré también la disfrutaba, pero quería comenzar el vlog aquí, así que bienvenida un día más, aquí a un nuevo vídeo. ¡Suscríbete al canal! Buenas chicas, buenos días, os voy a enseñar que me han llegado dos paquetitos de Deparsomber, que son dos relojes que nos han mandado para el papá y para mí, vienen en esta caja tan preciosa, por ahí la podéis ver, son dos smartwatches, y nosotros lo hemos pedido, nos han dado unos colores preciosos, bueno, los relojes vienen así, así viene el de mi marido en negro, y así viene el mío en rosa, como en rosa con oro rosa. Los voy a poner a cargar, los voy a estar probando unos cuantos días, y luego os contaré qué tal me van. Pero mirad, qué preciosidad. Le voy a quitar el protector del cristalito, qué gusto da cuando estrena. Cuando estrena algo, me encanta. Guarda mucho, muy bien los detalles. Trae el cable del cargador con puerto USB. Trae su librito de las instrucciones, que es este de aquí. Y este de aquí es el reloj. Mirad, por aquí lo voy a quitar también. El plastiquito. Y los voy a poner a cargar. Pero me encanta, el diseño me encanta. Mirad, en oro rosa, con la... Ahí lo podéis ver, con la cinta, con lo que es, con la correa en goma rosa empolvado. Y el de mi marido es exactamente igual, pero en negro. Los vamos a cargar, los vamos a probar, y luego os cuento. Bueno, chicas, tras varias semanas usando el reloj, puedo decir que es una maravilla. Y os voy a enseñar un poquito las cosas más interesantes que yo le he visto. Tengo descargada lo que es la app, que te viene con el código QR. En el libro de instrucciones es súper sencillo de seguir los pasos. Pone si eres hombre o mujer, tu peso, tu altura, pues tu objetivo. Ya te dice, buenos días, Elena. Soleado, el tiempo soleado. Cero pasos, cero calorías, porque hoy me acabo de levantar y no he hecho nada. Ya está sincronizado. Y, por ejemplo, vamos a cambiarle la pantalla. Le decimos que queremos poner esta, que me parece muy mona, en rosa. Y le damos a actualizar, confirmar. Y, bueno, ahí podéis ver que le he puesto la pantalla, el dibujito que yo he querido. También podéis personalizarlo. Chica, otra cosa que también me encanta es que la esfera la puedes personalizar con una foto de tu móvil que te guste. Yo en esta ocasión he puesto una de la familia, le he puesto el color de la hora en moradito y donde quiero que aparezca. Le damos a ponerlo y ahora se está subiendo. Y esta es la que voy a dejar de fondo de pantalla en el reloj. La foto de los cuatro. Y, bueno, mirad qué linda ha quedado. Ahí es que no se aprecia muy bien con la luz de la ventana. Pero es la foto de nosotros en el reloj. Así que cada vez que veo a la hora, pues veo a mis niñas preciosas y a mi marido guapísimo aquí en mi reloj. Y, bueno, os voy a enseñar un poquillo las características principales del reloj. Os la explico un momento y os digo el ofertón, súper ofertón, que de verdad, muchísimas seguidoras y muchísimas chicas que me habéis preguntado que qué reloj comprabais, que cuál, qué tal, este es el vuestro. Por precio, por calidad, por duración de la batería y por todo, por todo en general. Así que lo explico un momento y os cuento el descuentazo que tiene. Bueno, chicas, nosotros los relojes de Pants Over que hemos escogido son los relojes inteligentes que te hacen un seguimiento de salud, estado físico y es compatible con llamada y Bluetooth. El nuestro es el modelo SPROD1. Y lo hemos escogido para mí en rosa y para mi marido en negro. Puedes controlar llamada en Bluetooth inteligente y notificaciones, pues de WhatsApp, de Facebook, de Instagram, de Twitter, de todo lo que quieras, te va llegando al reloj. La pantalla HD de 1,32 pulgadas y esfera de reloj es personalizable. Tienes más de 100 estilos para escoger de fotografía o estilo del reloj y también puedes coger una foto y también ponerla de tu galería. También te va haciendo un seguimiento de salud, te monitorea la frecuencia cardíaca, el oxígeno en sangre, el sueño real y te ayuda también para el estado de salud en tiempo real. Admite también seguimiento, más de 100 modos deportivos, pues baloncesto, yoga, correr, entrenamiento de fuerza, lo que tú quieras, tu objetivo deportivo. Y también el cuidado de la salud de la mujer, pues en plan los ciclos, la ovulación, los ciclos menstruales, le puedes también decir recordatorio de todo eso. Y múltiples, también tienes otras múltiples funciones como, por ejemplo, activar que se active la pantalla al moverte, pronósticos del tiempo, despertador, temporizador, cronómetro, control de cámara, control de música, todo eso pues a través del bluetooth del móvil, con la aplicación del móvil al teléfono. Y también tiene largo tiempo de trabajo, o sea, le dura muchísimo la batería y alta amplia compatibilidad con diferentes modelos de móviles. Tarda de hora en cargarse completamente y se puede utilizar durante de 7 a 10 días o 30 días, dependiendo si lo utilizan más o lo utilizan menos, es decir, que tiene una capacidad de batería enorme, que ya os lo digo yo, que tengo varios y este le dura muchísimo la batería. Además, este reloj inteligente es compatible con casi todos los teléfonos, como Samsung, iPhone, Huawei, etcétera, etcétera, y admite versiones superiores al iOS 12.0 y al Android 6.0, que es muy importante también tener esta información. Así que, genial. Pues bueno, chicas, y ahora lo mejor de lo mejor de lo mejor es que de verdad me preguntáis, creo que de las preguntas que más se repiten en el canal, en este y en el otro, es Elena, que reloj usa, cual me recomienda, me quiero comprar uno, pero que le dure la batería, pero que sea bueno, pero que te cuente esto, que te coja las llamadas, que las notificaciones de WhatsApp... Este lo tiene todo, todo. Pero es que ahora lo mejor es de esta marca, os la enseño, por aquí está la cajita, Smartwatch, Smartwatch, a ver si quiere enfocar, de la marca Parsomber, y se vende, pues eso, en su página web, también os voy a dejar el enlace, pues, en la cajita de información, y lo mejor de lo mejor de lo mejor es tanto el papá como yo estamos superencantados. Me lo pongo a diario, viste, pega con todo. Si le tenéis que hacer un regalo a vuestro marido, es precioso, en negro, va fenomenal, y vosotras en rosa, y vais compaginados superbien, para hacer deporte, para que te cuente las calorías, los pasos, el tiempo que hace, te entran las notificaciones de WhatsApp, puedes recibir llamadas, la música, todo. Si estás corriendo, tú te pones la música en tu móvil, y lo vas escuchando por aquí, la música con el altavoz que os acabo de enseñar. Y lo más, lo más, lo más importante, que tengo código de descuento, FAMILIA5M, en mayúscula, 5M, lo voy a poner escrito por aquí, grande, su precio original es de 59,99, que no está mal para todo lo que lleva, o sea, no me parecía nada de caro, pero es que después del descuento, metiendo mi código FAMILIA5M, se os va a quedar en 29,99. O sea, me parece un regalo este pedazo de reloj, por 29,99. Así que la excusa de qué reloj me compro, cuál es bueno, le puede durar la batería hasta un mes, yo lo tengo yo utilizando cerca de 3 semanas, y no le he tenido que cargar la batería, nada más lo cargué el primer día que vino, que lo tuve para que haga una carga completa unas 2 horas. Casi 30 días te puede durar, depende del uso que le des, si le pones más aplicaciones menos, si escuchas música, no escuchas tal, te puede durar de 2 a 4 semanas. Es impresionante la durabilidad de la batería, que es lo que más yo valoro, aparte de todo lo que tiene el reloj, pues que le dure la batería, que no tengas que estar todos los días como con el móvil cargando el reloj. Así que es una pasada, lo recomiendo 1000 por 1000, y nada, que voy a dejar el link y el código de descuento, que no sé cuánto tiempo estará activo, aprovechad ahora que están las navidades ahí detrás de la vuelta de la esquina, que parpadeamos, y ya estamos ya con los regalos de Reyes, de verdad, es un regalazo tanto para vuestra chica como para vuestro chico, fabuloso. O sea, es que este reloj me ha dejado encantada de la vida. O sea, estamos el papá y yo que vamos alucinando, no nos los quitamos desde que nos llegaron. Así que nada, lo he dicho, chicas, que os voy a dejar toda la información aquí en la cajita para que le echéis un vistazo y para que cojáis la pedazo de oferta que se os queda con mi código a 29 o 29. O sea, es que a un precio regalado, regalado al 50%. Así que nada, yo aviso, quien avisa no es traído, que luego me preguntéis muchísimo. Una maravilla, una maravilla. Bueno, chicas, media horita le he dedicado y estoy muy orgullosa porque he sacado un tocho de ropa que no le sirve tanto de una como de la otra y le he organizado el armario bastante bien. Os doy la vuelta y me enseño. El de Jimena se ha quedado organizado así. Todavía tiene zapatos de una época y de otra porque es que hace calor, sobre todo para estar en la casa con sus chanclas. Le he puesto ahí las playeritas de manga corta todavía. Ahí ya le he sacado las camisetas finitas pero de manga larga. Aquí le he sacado ya los jerseys, se los he dejado en esa canastita que yo lo organizo así por caja. Y ahí le he dejado los leggings de pantalón largo. Y aquí he puesto vaqueritos, blusa de entretiempo y sobre todo sudadera y chándal y sus chalecos porque ahora antes de que se metan luego ya los abrigos pues ella va mucho con camiseta y chalecos. Y arriba le he dejado ya los cuatro pantaloncillos de pantalón corto. Pero le he bajado ya lo que es la ropa de entretiempo aquí abajo. ¡Qué genial! Y así voy sabiendo lo que tienen, lo que no tienen y lo que le hace falta. Adriana igual le he dejado zapatos todavía de invierno y de verano, los dos indistintamente. Ahí le he dejado también las playeritas de manga corta porque todavía hace calor y la manga corta hasta finales de octubre la van a utilizar. Luego le he sacado lo que sí le he sacado es las de manga larga pero finitas de camiseta fina. Aquí le he dejado los leggings también ordenados. Así veo el estampado que tiene, pantalón de chanda y leggings y puedo coger el que mejor me venga combinárselo con la camiseta y aquí arriba le he dejado aquí las falditas más de tutú para cuando queramos salir así que a ella le encantaba vestirse, como digo yo, disfrazarse pero son faldas de vestir. Aquí le he puesto colocados los vaqueros, aquí los tres conjuntitos de chándal que tienen, los cuatro, y por aquí más blusitas y más vestidos que le sirven de entretiempo y conjuntos de rebequitas que ahora es la época mucho de ponerle rebequitas que aunque algunas le están ya un poco más cortas pero le siguen sirviendo para este otoño todavía le sirven y camisilla vaquera que también se pone mucho ahora los vestiditos y tres chaquetillas le he dejado tres chaquetillas una de más de lanita una vaquera y esta como de piel negra son lo que le he dejado y los pantaloncillos cortos he hecho como Jimena se lo he dejado organizado arriba y los jerseys gordos de invierno tampoco he querido sacarlos he sacado más bien las cosillas que son de lana ya pero más finitas y así es como se le ha quedado organizado el armario tanto a una como a la otra y le he dedicado media orilla estoy muy orgullosa a Adriana le sacó una bolsa entera para donar a una primita pequeña y esta es ropa que ya no le está bien a Jimena y la guardaré pues para la o para mi sobrina o para Adriana cuando crezca y así es como se le ha quedado organizado así es como yo lo organizo en esas cajas de ahí abajo guardo ropa que todavía no le está bien a Adriana que es para dentro de unos meses y cuando se le va quedando ropa pequeña aquí voy sacando del armario pues voy tirando de la que tengo ahí guardadita y poco más poco más así es como yo me organizo y luego me gusta mucho organizar con cajas ya os digo y puesto el método maricondo para que se vaya viendo las camisetas igual cuando yo echo un vistazo de aquí sé exactamente cuando están dobladas justo por el dibujo sé exactamente qué camiseta es cuál y ya se la combino tanto con leggy o con vaquero y aquí en estas dos cajas enormes de plástico todo esto es ropa que no le sirve a Jimena que se le ha quedado pequeña este verano y veis ropa pequeña de Jimena 5 o 6 años 122 centímetros yo tengo cajas de estas en la cochera un montón estas ya las bajaré a la cochera y me subiré a otras nuevas vacías porque así voy yo cuando le hace falta ropa a Adriana que va cambiando de talla pues me bajo voy mirando las cajas según la edad y los centímetros y voy tirando de la ropa de la hermana que eso me viene muy bien pues en plan para ahorrar y así es como yo me organizo así que pues que ese es el método que yo a mí me va bien y nada pues estoy muy orgullosa en media horilla todo lo que me ha dado tiempo de organizar estoy muy contenta así que nada ya sé que sí me voy a duchar y luego sigo contando hola chicas buenas tardes casi hoy vuelvo a abrir el vlog a la una y pico de la tarde que es cuando paro un poco del ordenador de que se va el papi de hacer la comida de todo y me siento un ratillo y hoy me ha llegado paquetillo de Shane es un pedido que hice yo y digo pues ya que estoy que lo voy a abrir se lo enseño a las niñas son cosas chiquititas y random que he pedido yo que la he pagado yo aunque sabéis que tenéis mi código bombonazo 15 que os hacen siempre un 15% de descuento bueno me pedí esta cucada que mirad los colores que mono bueno ya hay cosas que no sé ni lo que pedí porque esto es algo duro como un cartón que no tengo ni idea bueno esto es para el móvil y me gustó muchísimo porque se lo engancha a la carcasa del móvil con esta cuerdecita y queda muy bien ya te lo puedes colgar tanto de colgante como para cogerlo así como para las llaves te sirve para todo pero mirad esto me costó un euro y poco tiene aquí el botoncito para regular por si te lo quieres coger la mano también para las cámaras de fotos cuando grabo para cualquier cosa de esas me viene genial inclusive de ya os digo de llavero me gustó mucho los colores y digo me lo pido luego me he pedido como no una fundita así más otoñal para el móvil pues mirad que lindo en tonos moraditos y dorados pues para el móvil me gusta mucho luego ¿por qué aparece aquí otro? ¿por qué? ¿este yo lo he aceptado o qué? pues hay otro igual otro exactamente igual pues no sé por qué es chero la verdad está muy mono pero no sé no sé por qué vienen dos vale esto es algo de talla M una blusa básica cortita de manga corta y es crop es una blusa pero crop que con los vaqueros altos detalles creo que pueden quedar muy bonitos y las prendas crop me gustan mucho así para diario una blusita blanca y qué más cosas me pedí esto y no tengo ni idea de lo que es parece un cuadro no sé si os digo algo o engaño porque ni me acuerdo ni tengo ni idea de esto así tan duro que es y viene súper bien protegido con burbujas vamos a ver ah vale esto es un imán para la nevera sí ya lo sé de metracrilato vale por eso venía también protegido que lleva los imanes vale lleva los imanes las pegatinas y es esto es una pizarra transparente pero que no tiene con rotulador ni nada es de metracrilato ¿ves? esto es un cartoncito y esto es transparente que yo ahora le voy a quitar los plásticos y se queda esto transparente en la nevera y tú ya con un rotulador en blanco como de estos de tiza pintas que tendré que comprarlo en el chino porque no viene pero bueno cuando lo tenga puesto en la nevera os lo enseño pero para que hagáis una idea es una cosa a ver así transparente que pone lunes martes miércoles para que apuntes si tienes la lista de la compro si quieres que hacer algo el lunes o el martes o esto o lo otro pues para que no se te olviden las cosas y estas son las cuatro cosillas que me han llegado de Shane que están tardando últimamente tardan mucho los paquetes y van llegando como en cuenta cuenta gota no sé me voy a bajar ahora y os voy a enseñar la disfrutadora de este mes que está súper chula yo ya la he abierto pero voy a bajar y os la voy a enseñar y ya me voy a hacer me voy a ir a recoger a Jimena más tempranito y nos vamos a hacer la compra a Lidl y luego vamos a recoger a Adriana que como Adriana está echándose la siesta pues no me gusta ir a recogerla tan temprano porque me la despiertan y luego se tira media tarde llorando entonces prefiero que duerma y recogeré a Jimena y nos iremos a hacer la compra a Lidl que tengo que hacer una comprilla semanal no sé si más grande o más pequeña luego si la hacemos pues os la enseño también y nada voy a poner a hacer esto y a recoger un poquillo las cuatro cosas de la casa que la tengo limpia la tengo recogida pero quiero pasar por ejemplo la mopa en el baño y pasarle la fregona al baño y a la cocina a ver si me da tiempo antes de irme a por la niña así que os dejo luego os sigo contando chicas mirad que chulísimo que queda ves pone planificación de la semana esto en un frigorífico blanco no porque no no veríais nada pero en uno así en plata pues las letras se ven blanquitas y tú aquí anotas lo que quieras y esto lo borras como una pizarra cualquiera de de estas pizarras que escribes con cualquier rotulador de pizarra que por cierto tengo ahí alguno de mi niña y voy a probar ahora si escribe bien o no y bueno y os voy a enseñar ya que estamos y bueno chicos os voy a enseñar la disfrutaboz de este mes que es la de septiembre y tiene un valor de 63,80 ya sabéis que es una cajita de suscripción mensual que os lo digo todos los meses y que os podéis dar de baja cuando queráis conmigo digo familia bombonas o todo junto y mayúsculas la primera caja os sale a 9,99 y la restante a 19,99 pero siempre le echan valores de 60, 100 euros 100 y algo y bueno os voy a empezar a enseñar este mes mola mucho porque han hecho cosas muy interesantes han echado este limpiador de higiene de la marca Chile que cuesta 4,75 ya nada más ese botecito esta crema de la cara es crema de día y cuesta 19,90 solamente con la crema ya has pagado el resto de cajas ya gratis así que de Doctor Botanical siempre echan cosas de cosmética muy buenas y que salen muy rentables este kit de agenda o libreta con el boli de 4 colores y el marcador en todo el tono lila pone Dreams 10,50 de la marca Vic el pack pues ahora para septiembre para anotar cosas para la vuelta al cole o si necesitas tomar notas de lo que sea para la lista de la compra para lo que tú quieras luego te traes dos sobrecitos de estos de la marca Vanish para que pruebes pues este es para ropa blanca y este es para potenciador de lavado sin lejía las dos cositas para que las pruebes también te traes unos de estos de chorizo pues para las meriendas los recreos lo que sea vale 1,99€ la bolsa te trae también un betún de autobrillante en negro de la marca Buffalo que este tiene un precio de 2,85€ para brillantar los zapatos también te trae un sirope de chocolate sin azúcares añadido de la marca Helio que este esta tarde vamos a hacer tortitas de plátanos con avena y ya tenemos el sirope para echarle luego también te trae esta tableta de Humbley que vale 1,59€ de chocolate negro te trae esta caja de Starbucks que vale 3,99€ que es de cápsulas para la cafetera te trae dos cervezas de Astel Rattler de estas con limón te trae una botella que vale 2,59€ de aceite de 5 semillas también te trae una cajita para terminar de quelo crocante o que lleva relleno de chocolate y esta tiene un precio de 3,65€ es decir que el total de lo que me he enseñado 64€ y te está costando 19,90€ merece mucho la pena vosotros ya sabéis que yo la recibo todos los meses y yo la enseño y que tengo código de descuento familia bombonazo todo junto en mayúscula en la primera sala 9,90€ y ya si habiéndolo enseñado mi planificado es que me ha encantado y la disfruta vos pues me voy a ir dentro de nada de un ratillín a hacer la compra a Lidl y a recoger a mi niña que hoy es viernes no sé si lo he dicho pero hoy es viernes y el cuerpo lo sabe aunque el papi viene hoy muy tarde del trabajo que llega a las 11 de la noche pero hoy lo esperaremos con una pizza con una cena guay con una cena interesante de viernes esperemos un ratillo la tele y luego ya nos acostaremos y nada así se va a presentar nuestra tarde que vamos a hacer yo creo la llevaré un ratillo al parque con los primos lo que sea y luego le haremos tortitas de plátano que tengo plátano muy maduro y avena o tortita o a lo mejor también hago un bizcocho porque tengo 4 o 5 plátanos que se me van a echar a perder y lo hago de aprovechamiento y ya está con esto y un bizcocho voy a subir mi crema para arriba mi agenda mi jabón para el baño me lo voy a subir para arriba que me encanta el café el papi se va a poner muy contento porque a él le encanta este café de Starbucks de cápsula y ya está pues que ya voy a enseñar a disfrutar vos luego os cuento más cosillas y os pongo al día de más cosas por cierto no me han llegado si os lo estáis preguntando no me han llegado todavía los muebles del salón yo pensaba que me iban a llegar ya y está todavía en preparado lleva un mes casi en preparado preparado que ya está preparado pues envíalos si ya está preparado envíalos voy a ver si busco el número de teléfono lo que sea donde me pueden informar o donde puedo llamar porque hace más de un mes y pico que los compre y ya estoy ya estoy como tengo el salón entero perfecto nada más para plantar los muebles pues estoy deseando de que me lleguen y nada más os cuento open up open up the window I'm breathing in the last of September I can feel the window lo que sea lo que sea lo que sea para la luz y en la luz o que sea lo que sea lo que sea Gracias por ver el video.